¿Qué es el papel de una metaloproteasa? Y considerando que Granada es una ciudad mediana, o tirando a pequeña más bien, tiene 7 kilómetros de punta a punta, nosotros trabajamos en un sitio que se llama el campus de la ciencia de la salud, que ocupa todo esto que veis aquí. Comparando con el resto de la ciudad y teniendo en cuenta que es solo un campus dedicado a la ciencia de la salud, pues es muy grande. Bueno, hay muchos centros dentro del campus, de los que abiertos están el Centro de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Parasitología y Biomedicina, esto es una incubadora de empresas. Hay, aparte, otras empresas como son Robi, Servilens, Master Diagnóstica y nuestro centro, que es el Centro Genio, que está aquí, que viene siendo este edificio que hay aquí, es donde yo trabajo. De lo que nosotros investigamos, o de lo que se investiga en el centro, nosotros trabajamos en el grupo de protease y materia extracelular, pero ahí se cubre una gran diversidad de campos. Lo presento sobre todo por si os interesa, podéis meter la página web y ver, sobre todo para los que estéis terminando, que aparte de Madrid, Barcelona y Euskadi, pues también hay otro sitio donde se puede investigar. Este es mi grupo, ¿vale? Ese sería Juan Carlos, que fue el que estuvo por aquí. Y nosotros trabajamos con metaloprotease, especialmente con la familia de la ADANTS y yo trabajo con la ADANTS1 y tratamos de determinar los mecanismos de plasticidad tumoral y cómo influye la modificación del microentorno celular en el desarrollo del cáncer. Vale, ya empezó con la presentación. En las últimas décadas lo que se ha visto es que ha habido un cambio de paradigma en cuanto a entender cómo se desarrolla el cáncer. Pues hace no mucho tiempo se pensaba que entender la fisiología de las células tumorales era esencial y era lo básico y lo único necesario para entender cómo se desarrolla el cáncer. A día de hoy se ha visto que no solo entender la fisiología de las células tumorales, que son las que tenemos aquí marcadas en gris, sino de todas las células accesorias a un tumor, como son los pericitos, las células endoteliales o las cánceres tenser o los fibroblastos asociados al tumor, es igual o incluso más importante. Porque lo que se ve es que todo esto funciona como si fuese un microambiente o un ecosistema para promover el desarrollo del tumor. Tengo que mencionar que los tumores sólidos, ningún tumor sólido crece más allá de los dos milímetros si no desarrolla su propia red vascular. Entonces, más allá de los dos milímetros, el tumor induce la formación de nuevos vasos sanguíneos, que son los que le van a llevar el aporte de nutrientes y el oxígeno. De todos los procesos que pasa una célula sana en célula tumoral, hay diez que son esenciales y dentro de ello, uno de ellos es la inducción de angiogénesis. Entonces, nosotros lo que queremos ver, porque es con lo que trabajamos en el laboratorio, es cómo influye las células endoteliales y el desarrollo de la angiogénesis en el desarrollo tumoral. Entonces, el proceso de angiogénesis normal comenzaría con la inducción a partir de factores de crecimiento, especialmente el factor de crecimiento vascular, de la división de las células endoteliales. ¿Se me oye? Bueno, la célula tumoral induciría el crecimiento de las células endoteliales a partir de un vaso preexistente por la inducción de VGS. Entonces, el proceso va desde que la célula recibe, una célula endotelial de un vaso preexistente recibe esta señalización, tendría que degradar la matriz extracelular, porque esta célula necesita moverse para llegar a otro sitio. Y aunque aquí veamos que no hay nada, en realidad lo que tiene es una pared, una pared de fibras que tiene que romper. Entonces, necesita inducir proteínas que degraden esta matriz extracelular para poder llegar al sitio donde tiene que ir. Posteriormente, bueno, esto sería esa representación de la degradación de la matriz extracelular, ¿vale? Que sería un proceso muy regulado por muchas moléculas. Necesitamos, justo cuando degrada la matriz extracelular, reponer la matriz extracelular preexistente, porque la célula necesita apoyarse para caminar en algún sitio. Y, finalmente, encontrarse con otro vaso sanguíneo o con una zona que necesita ser irrigada, ¿vale? Para formar lo que sería una red vascular nueva. Hay dos procesos muy importantes que son la degradación de la matriz extracelular y la deposición de nueva matriz extracelular, porque la matriz extracelular se renueva constantemente y más en este proceso. En el caso de la angiogénesis tumoral, hay tres procesos o tres mecanismos de vascularización que son importantes. El que acabo de describir, que es una angiogénesis normal, el reclutamiento de células progenitoras de endoteliales, ¿vale? Que estas células provienen de médula ósea y llegarían al tumor y darían lugar a vaso sanguíneo. Y un proceso que se ha descrito recientemente y que es muy importante, que es el mimetismo vascular, ¿vale? Y que no es nada más y nada menos que una célula tumoral se desdiferencia a una célula endotelial. Esto, cuando se descubrió hace casi 10 años, fue muy sorprendente, porque no se esperaba que una célula tumoral pudiese tener características endoteliales. La primera vez que se describió este mecanismo de mimetismo vascular fue en células de melanoma. Y se vio que estas células de melanoma eran capaces de expresar genes asociados al endotelio y de formar redes vasculares en cultivos tridimensionales. Recientemente, después del descubrimiento, se ha visto que este proceso de mimetismo vascular se da en otros tipos de tumores, no solo en melanoma, y es muy importante en glioblastoma. En glioblastoma es un tipo de tumor muy, muy agresivo, en el que apenas hay supervivencia. Y se ha visto que este proceso de mimetismo vascular y el desarrollo de una vasculatura es clave para la progresión del glioblastoma. Esa es una representación esquemática donde tendríamos un grupo de células tumorales que a través de la sintetización de Notch se convertirían en células endoteliales y pasarían a formar parte de los vasos sanguíneos, permitiendo una irriacción mayor del tumor. Esta capacidad que tienen las células tumorales de diferenciarse a células endoteliales, nosotros, bueno, mi grupo descubrió justo el año que yo llegué, que estaba mediada por una proteína que se llamaba Dante C1, es una metaloproteaxia, que es una proteína capaz de desgatar la matriz extracelular, y en la que vimos mediante, bueno, mi grupo, mediante inhibidores de esta proteína que si no estaba presente en el medio eran incapaz de dividirse y formar estas redes vasculares. Y quiero resaltar que sin la degradación de la matriz extracelular, que se rige a través de Dante C1 y otras metaloproteaxia, esta formación de redes vasculares no es posible. Bueno, la matriz extracelular son todos los componentes, se clasifica como todos los componentes no celulares de un tejido, y dentro de todos los tejidos, bueno, sabréis que todos van a tener características diferentes, no es lo mismo un hueso que un músculo, tienen una consistencia diferente, y eso es debido a que las proteínas que conforman cada uno de ellos son diferentes. Entonces, remodelar o, vamos, remodelar la matriz extracelular, en cada tipo de tejido requiere una serie de proteínas diferentes. Esto sería una representación donde tenemos el epitelio, la matriz extracelular, donde hay otras células que se mueven, especialmente fibrolasto, representado en amarillo, y donde hay una especie de matriz extracelular específica o especializada, que es la membrana basal. Dentro de las funciones de la matriz extracelular, primero, aparte, sirve como adhesivo y sustrato de adhesión para que las células se agarren a un sitio y soportan o sirven de estructura. Las moléculas que participan en esta capacidad de servir de estructura son el colágeno, ¿vale? Tenemos 27 familias de colágeno y dentro de una de ellas hay subtipos. Entonces, la combinación de todos estos tipos de colágeno y todos estos tipos de laminina entre sí van a dar lugar a todos los tejidos o a casi todos los tipos de matrices extracelulares que podemos encontrar. Y lo que nos da una idea es de la gran diversidad que hay. Al haber una gran diversidad de matrices extracelulares, va a necesitar una gran diversidad de proteínas que corten de manera específica y modifiquen de manera específica esta matriz extracelular. Otra de las funciones de la matriz extracelular es presentar factores de crecimiento a sus receptores y secuestrar otros factores de crecimiento para permitir el crecimiento y funciones de señalización dentro del ecosistema del que hablo cuando digo que el tumor necesita para crecer. Y hay un tipo de proteínas que son las integrinas, ¿vale? Que son parte de la matriz extracelular y que son las que van a dar lugar a una gran cantidad de rutas de señalización que pueden acabar en regulación génica, en cambio de la polaridad celular, en inducción de migración, en cambio de la proliferación y en diferenciación celular. Esto es una representación esquemática de lo que sería una matriz extracelular y una membrana basal típica, ¿vale? Donde podemos encontrar las lamininas en azul y el colágeno en rojo, que serían la primera estructura que se forma o lo que sirve de andamiaje para el resto de proteínas y para las células anclarse a los tejidos y donde en verde tendríamos las integrinas. Y hay una célula que sirve de crosslink, perdón, célula no, proteína, que sirve de crosslink entre todas estas proteínas y que también es esencial, que se representa en amarillo y que son los nidógenos. Los nidógenos son un sustrato de la proteína que nosotros estudiamos y nuestra proteína corta directamente estos sustratos, modificando y permitiendo la modificación de la materia extracelular. En un proceso de desarrollo tumoral, nosotros encontraríamos una célula que muta o que tiene una serie de mutaciones que la convierten en tumoral y esta célula va a progresar dando lugar a una neoplasia. Durante esta progresión tumoral, esta célula va a ser criada una serie de citoquinas que van a atraer principalmente a los fibroblastos, que son los que van a secretar todas estas proteínas que modifican la materia extracelular, permitiendo la movilidad de la célula tumoral que va a llegar a invadir los vasos sanguíneos y que finalmente dará lugar a metástasis. Sin embargo, en ausencia de todas estas proteínas que modifican la materia extracelular, estos procesos se van a ver ralentizados o incluso eliminados. Las proteínas que modifican la materia extracelular son la MMPs, que son directamente la matrix metaloproteinase, la ADAM y la ADAMTS, que son las que nosotros estudiamos. Si os dais cuenta, hay una gran cantidad de metaloproteas, hay 24 escritas en humanos, 24 ADAM y 18 ADAMTS. Y esto os da una idea de la especificidad que se necesita a la hora de degradar la materia extracelular. Nosotros, bueno, los organismos necesitan que una cosa o un sustrato se corte de manera específica y se corte este y no otro a la hora de modificar el microambiente. Bueno, esto sería una representación de todas las proteínas de la familia de ANTS, que son las que nosotros estudiamos, donde tendríamos un dominio proteasa que es común a toda ella y es común a todas ellas porque solo sirve para catalizar. Sin embargo, el dominio C-terminal es el que sería diferente y es donde encontramos diversidad en su composición. Y dependiendo de la composición, pues estas proteases se van a anclar a un tipo de sustrato o a otro. En el caso de la ADAMTS1, que se encuentra aquí, que es similar a la ADAMTS15, encontramos estos dos dominios, que son dominios TSR o llamados tromboespondina, que cuando la ADAMTS1 se une a una molécula y a la corta, se corta a la vez y es un factor que por sí solo es antiangiogénico, inhibe la proliferación de los vasos. Dentro de las funciones de ADAMTS1, pues ya como acabo de comentar, tiene funciones antiangiogénicas porque se une directamente a VGF, impidiendo que el factor de crecimiento vascular se une a su receptor y promueva los nuevos eventos de angiogénesis, se une además al factor de crecimiento de fibrolasto y libera estos dominios tromboespondina 1 y 2, que son antiangiogénicos. No obstante, ADAMTS1 tiene capacidad de inducir la proliferación tumoral y de inducir además la metástasis dentro del desarrollo tumoral. Y como molécula modificadora de la matriz extracelular, proteoliza directamente a esas moléculas que he dicho que sirven de crosslink entre el colágeno y la anaminina, que son idógeno 1 y idógeno 2, corta directamente también colágeno 1 y corta a otro tipo de moléculas como el versicano, que también son parte de la matriz extracelular. Bueno, a modo de resumen, vemos que los tumores para desarrollarse necesitan de inducir la vascularización y que es un evento importante dentro del desarrollo tumoral. La inducción de la vascularización necesita de la remodelación de la matriz extracelular, pues si no, la célula no puede mover si llega a irrigar el tumor. Y que esta modificación de la matriz extracelular es un proceso continuo y que necesita de remodelación. Y que en nuestro caso, ADAN-TS1 va a ser la molécula que se dedica a cortar esta matriz extracelular y a modificarla y que es nuestra proteína de estudio. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el comportamiento de ADAN-TS1 en una línea de melanoma de ratón, ¿vale?, in vitro, y ver cómo se desarrolla este fenómeno de plasticidad tumoral, de una célula tumoral diferenciarse de una célula endotelial. Luego vamos a ver cómo funcionaría esta misma línea celular conjunto a una célula endotelial humana y finalmente desarrollaremos un modelo de ratón knockout para ver el desarrollo tumoral en esta situación. Entonces, lo primero que nosotros vemos es cuando tú siembras una línea celular en plástico en una matriz de dos dimensiones, es que las células crecen en monocapa y esto, los que hayáis pasado ya por el laboratorio, lo habréis visto. Sin embargo, cuando tú siembras células endoteliales en una matriz tridimensional, dan lugar a esta estructura ramificada y esto es típico de las células endoteliales y otro tipo celular no lo realiza. Sin embargo, hay algunas líneas celulares como son las B16F1 de ratón y unas células de carcinoma de pulmón que también son capaces de producir este tipo de estructuras tridimensionales que de alguna manera se asemejan a la línea endotelial. A las tres horas, pues nosotros tendríamos este tipo de desarrollo de estructura y conforme avanzamos en el tiempo este tipo de estructuras va madurando y vemos que se va pareciendo cada vez más a la línea endotelial. Y a las 24 horas de crecerla en una matriz tridimensional, en el caso de las B16F1, esta estructura es casi completamente igual a la anterior y en el caso del carcinoma de ratón, sin embargo, esta estructura desaparece y no es viable. Lo que nosotros hicimos fue estudiar en este tipo de estructuras la expresión de genes relevantes de la matriz extracelular, la expresión de ADNTS1 y de genes relacionados con el endotelio. Lo primero que vimos es que hay un patrón de expresión diferente en las células tumorales conforme a la expresión de ADNTS1 de esta metaloprotease que modifica la matriz extracelular, donde vemos que al principio y al final del cultivo, bueno, casi mejor explicado de otra vez, cuando conforme avanza el cultivo disminuye la expresión de ADNTS1. En otro tipo de proteínas, vemos por ejemplo el colágeno y la endoglina, que es un correfector del factor de crecimiento vascular, también se produce este patrón diferencial de expresión, aunque en el caso de la endoglina es al contrario, y que en todas las proteínas que analizamos expresión en este mini-microarray, esta expresión es temporal y es dependiente del tiempo. Como conclusión de esta primera parte, lo que vimos fue que las células de melanoma son capaces de formar estas estructuras tridimensionales, que el patrón de expresión es diferencial y que es dependiente del tiempo, que la expresión ADNTS1 se reduce durante la formación de estas estructuras tridimensionales, y que otros tipos de genes asociados a la endotelio también tienen que estar expresión diferencial. Posteriormente, lo que hicimos fue sembrar y ver cuál era la influencia de las células endoteliales, de estas células que os comenté al principio, que forman parte del microambiente, en la formación de estas redes vasculares y sembramos en una matriz tridimensional células humanas con células de ratón. Queríamos ver cuál era el aporte de cada tipo celular en el desarrollo del tumor. Si hubiéramos sembrado células de ratón en ambos casos, endoteliales de ratón y endoteliales de humanas, no seríamos capaces de ver cuál es lo que aporta cada uno, porque cuando nosotros extraímos proteínas de aquí o extraemos RNA para hacer expresión génica, extraemos todo el RNA y toda la proteína y no somos capaces de diferenciarlo. Al ser dos células de especies diferentes, somos capaces de diferenciar tanto en el tumor en su RNA como en sus proteínas el aporte de cada uno. Entonces, lo primero que vemos es que a las tres horas de sembrar las células endoteliales humanas y las células tumorales de ratón es que apenas hay diferencia morfológica en cuanto a la una o a la otra y lo cual nos da una idea de la capacidad de plástica de estas células de convertirse en un tipo de células endoteliales. En el co-cultivo, cuando las sembramos las dos a la vez, tampoco vemos una diferencia morfológica. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, empezamos a ver que sí, que hay una diferencia morfológica notable en cuanto a las células endoteliales y a las células tumorales, de manera que estas son evidentemente más especializadas a la hora de formar redes vasculares. Las células tumorales son las células tumorales siendo el co-cultivo una fase intermedia. A las 24 horas de haberlas sembradas, las redes vasculares de las células propiamente endoteliales son completamente, bueno, completamente no, pero muy diferentes porque esto es un tipo de células evidentemente especializadas a la hora de formar estas redes vasculares y esta, sin embargo, a pesar de no llegar a este nivel, pues digamos que se asemeja de alguna manera. En el co-cultivo, las dos a la vez, digamos que la fase sería también intermedia, pero esto es una red vascular mucho más desarrollada. Lo que hicimos en este momento fue cuantificar todas las características de todas estas redes vasculares, el número de ramificaciones que tenían, el área que cubrían, para ver cuáles eran las diferencias, que son visibles a simple vista pero que necesitamos ver si son significativas realmente. Entonces, hay una serie de parámetros que a nosotros nos interesaban como el área cubierta y vemos que en el caso de las células endoteliales disminuye mucho, no sin embargo en las células tumorales lo cual quiere decir que las células tumorales proliferan más, lo que es casi que evidente o era esperado y que sin embargo en el co-cultivo hay una fase intermedia. Luego, aparte, otra de las características que más nos interesaban era el tamaño de los loops, de los circulitos que hay y ver que hay una diferencia también en ello. Lo que hicimos posteriormente fue ver, vale, tenemos un tipo de red vascular que es distinta en el caso del co-cultivo que sería lo que se asemeja más a una situación fisiológica, tenemos una fase intermedia de lo que sería cada una de las células por separado. ¿Cuál es la implicación de ADAN-TS1 en la formación de estas redes vasculares? ¿Y cuál es el aporte de cada tipo celular? Es decir, ¿cómo interviene el endotelio en el desarrollo tumoral? Y lo que vimos es cuando tú siembras las células endoteliales por sí solas, tienes una reducción de la expresión de ADAN-TS1 como habíamos visto previamente, pero sin embargo cuando las siembras con las células tumorales esta expresión no disminuye sino que se mantiene de alguna manera en el tiempo. Y esto solo pasa en las células endoteliales porque cuando realizamos las células tumorales y la expresión de ADAN-TS1 en las células tumorales vemos que la expresión de ADAN-TS1 disminuye cuando sembramos las células tumorales por sí solas y disminuye también cuando las sembramos en co-cultivo con las células endoteliales. En el caso de otras moléculas como son los sustratos de ADAN-TS1 esas moléculas que ADAN-TS1 va a cortar esto no ocurre y la expresión es igual tanto en las células humanas como en las células de ratón y en el caso de N2-Geno2 también. En el caso de una molécula muy interesante que es la V-caderina que es una molécula de adhesión digamos que tendríamos una sobreexpresión de V-caderina en el co-cultivo en las células humanas y esto no pasaría en las células de ratón. Esto quiere decir que quien está participando y de una manera más notoria en el desarrollo tumoral va a ser la célula endotelial y no tanto en sí la célula tumoral por lo menos en lo que cuanto a modificación de la matriz extracelular se refiere. Finalmente vimos que un receptor de un co-receptor de VGFR2 la endoglina mantiene su expresión en las células humanas tanto cuando las siembras por sí solas como si las siembras en co-cultivo con las células tumorales cosa que no ocurre cuando analizan las células tumorales ellas de por sí mantienen la expresión de endoglina pero al sembrarlas con las células endoteliales hay una sobreexpresión de este co-receptor. Todo esto junto con lo anterior nos indica que tiene que haber un cross-talk o una señalización de la célula tumorada a la célula endotelial que permita o que promueva que la célula endotelial modifique la matriz extracelular permitiendo el desarrollo tumoral. Anteriormente os dije que la V-caderina era una molécula importante porque los tumores que no expresan V-caderina o las células tumorales que no expresan V-caderina no son capaces de formar estas redes tridimensionales y en este trabajo se describió precisamente eso se eliminaba V-caderina en la línea celular eliminaba su agresividad y eliminaba la capacidad de formar estas redes vasculares. Bueno ellos lo que veían es que V-caderina se expresa únicamente en células agresivas de melanoma y que la desregulación eliminaba el mimetismo vascular y la capacidad de las células tumorales de convertirse en un pseudo-endotelio. Sin embargo nosotros hemos visto básicamente todo lo contrario. Esto sería un cultivo en tres dimensiones de células endoteliales humanas que como ya he comentado son capaces de formar estas redes vasculares y ellas expresan de manera endógena V-caderina. Sin embargo cuando nosotros sembramos células tumorales capaces de formar estas redes vasculares en una estructura de tres dimensiones no observamos expresión de V-caderina o al menos eso parecía al principio. Hay algunas zonas como esta de aquí que menos mal que he hecho un zoom que si veis tenemos un punteado de color morado en las células que significa que hay expresión de V-caderina. Es decir las células tumorales sí que expresan V-caderina lo que no hacen es organizar la V-caderina como se ve aquí en los contactos célula a célula sino que está dispersa en el citoplasma y sobre todo rodeando al núcleo. Bueno esto sería un cucultivo donde la sembramos a las dos y donde vemos eso que hay una producción o una organización de esta molécula de adhesión en cuanto a las células endoteliales pero que no aparece en las células tumorales. Sin embargo son capaces de formar estas redes tridimensionales y de ser plásticas y de dar lugar a partir de una célula tumoral de dar lugar a endotelio. Las conclusiones de esta parte son que las células endoteliales y las células tumorales se comportan de manera diferente sufren cambios morfológicos cuando las siembras por sí solas con respecto a sembrada en cocultivo que ambas muestran un patrón de expresión génica alterado cuando la siembra en cocultivo en cocultivo y que hay un mantenimiento de la expresión de ADAN-TS1 en las células endoteliales cuando la siembra en cocultivo y esto nos da la idea de lo que he comentado antes que tiene que haber una señalización entre la una y la otra para mantener esta expresión que debe de ser o que por lo menos a lo que a nosotros nos parece dependiente del corrector de VGFR2 la endoglina y que Vcaderina a pesar de estar descrita como una molécula necesaria para formar estas redes vasculares en nuestro caso en las B16 no es necesaria se forman y la Vcaderina no está presente finalmente utilizamos un modelo de ratón deficiente en ADAN-TS1 y vimos cómo funciona el desarrollo vascular en este tipo cuando elimina ADAN-TS1 nosotros lo que hicimos fue inyectar en una cepa de ratón C57 Black Wild Type y Knockout para ADAN-TS1 un millón de células de melanoma entonces lo que vimos después de 21 días es que los tumores en los animales Wild Type tenían un tamaño mayor que en los animales Knockout ¿vale? a simple vista lo cual para nosotros es ya animativo y porque te da la idea de que ADAN-TS1 no es necesaria para el desarrollo de los tumores sino como dije al principio no hay una remodelación de la materia extracelular y no llegan los vasos a estos tumores y evidentemente no le van a llegar nutrientes y oxígeno entonces nosotros lo primero que hicimos fue medir la expresión de ADAN-TS1 en este tipo de tumores y nos llevamos la sorpresa de que en este tipo de tumores la expresión de ADAN-TS1 es igual para uno que para otro cuando nosotros hubiéramos esperado lo contrario si tengo un ratón Knockout debería de ser menos la expresión de ADAN-TS1 debería o era lo que nosotros en principio esperábamos sobre todo porque el cambio de tamaño en un tumor con respecto al otro es muy significativo y es muy claro entonces posteriormente nos dimos cuenta de que claro nosotros teníamos un animal que era Wild-type o Knockout independientemente de bueno era Wild-type o Knockout pero que sin embargo las células tumorales que nosotros inyectábamos eran Wild-type tenían su copia ADAN-TS1 entonces ¿cuál es la conclusión de esto? que todas estas células que no son del tumor o sea que no son básicamente tumorales como son el endotelio los macrófagos que son células accesorias y que aporta el ratón al desarrollo tumoral además de los fibroblastos son las que en realidad son Knockout y las que causan la disminución del tamaño del tumor entonces lo que encontramos son dos ambientes en realidad dos microambientes o dos ecosistemas uno el que bordera el tumor y al que pertenecen todas las células accesorias que no son tumorales en sí y otro el de las células tumorales y que la falta de expresión de ADAN-TS1 en todo el microambiente en las células endoteliales en los macrófagos es lo que reduce el tamaño de los tubores esto es una caracterización nosotros estudiamos los vasos y esto que veis aquí marcado en blanco son los vasos de un tumor entonces nosotros cuantificamos los vasos que había en un tumor en varios tumores Wild type y Knockout y vimos diferencias morfológicas primero vimos que estos vasos en los animales Wild type eran más pequeños y esto también era contradictorio si el tamaño del tumor es más grande cómo tienen los vasos más pequeños en teoría deberías tener vasos más grandes lo que vimos posteriormente cuando seguimos analizando es que el número de vasos bueno el área cubierta por estos vasos perdón me he equivocado esto es densidad vascular tienen menos vasos un tumor Wild type que es más grande tiene menos vasos ¿cómo puedes tener menos vasos si eres más grande? deberías de tener más porque estás más irrigado y por eso creces más y lo que vimos sin embargo es que estos vasos eran más grandes es decir tiene menos vasos pero son más grandes el perímetro bueno es una idea también del tamaño de los vasos y ya lo que nos faltó para rematar es que el área que cubre los vasos es igual en uno y en otro es decir tú tienes dos maneras de llevar nutrientes a un tumor que o aumenta el tamaño del vaso o aumenta el número de vasos sin embargo en nuestro estudio si tú aumentas el tamaño del vaso al final lo que hace es conducir un mayor volumen de sangre al tumor lo que le va a aportar más nutrientes pero lo puedes hacer de otra manera que es aumentando el número de vasos meter menos cantidad pero la meter en más veces y es lo que nos da el tamaño del área todos los vasos independientemente de que fuese más grande o más pequeño al final llevaban la misma cantidad de sangre al tumor y dices tú bueno ¿cómo puede ser que un tumor sea más pequeño si al final le llega la misma cantidad de nutrientes y bueno lo primero que hicimos fue analizar cómo estaban todas las moléculas relacionadas con la matriz extracelular y su expresión génica como ya habíamos visto antes de uno no había diferencia en la expresión en el animal no cao con el wild type pero sin embargo todas las moléculas de la matriz extracelular y que no son secretadas por los tumores como son la oveca de erina CD144 CD31 que es un marcador de endotelio básicamente el principal marcador con el endotelio Taiwán el receptor de VGF2 vimos que todo ello estaba sobreexpresado en realidad la mayor contribución de esta molécula no la hacen las células tumorales la hacen las células de la matriz extracelular y vimos que todo ello estaba sobreexpresado lo que nos daba una idea de que bueno de que el estroma y son las cosas accesorias al tumor las que en realidad están participando en el desarrollo de este endotelio los sustratos de antes de uno también perdón los que cortan antes de uno también estaban sobreexpresados y algo muy sorprendente es que los factores de inductores de hipoxia en el caso de los knockout también estaban sobreexpresados había un paper que se publicó justo cuando yo estaba estudiando esto es que la hipoxia induce la proteína esta que estudiamos antes en los cocultivos que es la oveca de erina y lo que nos estaba lo que nos estaba diciendo a gritos casi todos los datos es que probablemente los vasos a pesar de que son capaces de llevar la misma cantidad de nutrientes bien sea por el tamaño del vaso bien sea por el número de vasos no van a ser funcionales lo que hicimos aquí fue una inmunotinción donde teñimos los vasos en rojo no sé si lo veis bien se ven manchitas en rojo vale en rojo se ven los vasos y en verde se ve una tinción de uveca de erina vale y lo que vimos es que la tinción de uveca de erina en el caso de los animales wild type era homogénea vale esto lo que nos da una idea es que si lo añadimos al al paper que acaban de publicar es que no hay hipoxia en esto en este tipo de bases es decir los nutrientes y el oxígeno están llegando bien y por eso no hay un aumento de expresión de uveca de erina en este caso sin embargo si veis el vaso aquí veis que esta parte es verdecita lo que está cerca del vaso y que en cuanto te alejas un poco es mucho más verde es decir hay una situación de hipoxia no están llegando bien los nutrientes a este tipo de vaso nosotros esto lo cuantificamos vale por microscopio utilizado el microscopio confocal y vemos que efectivamente la tinción de uveca de erina o la señal de uveca de erina en los animales wild type es homogénea y que en el caso de los animales knockout conforme te acercas al vaso hay una disminución de la tinción es decir hay una irrigación más normal y conforme te alejas vuelves a perder esa irrigación y ese aporte de oxígeno vale la conclusión de esta parte bueno es que los tumores generados en animales knockout delante de C1 tienen un tamaño disminuido en comparación con los animales wild type lo que es evidente que el análisis de la vasculatura muestra que los animales wild perdón knockout tienen una densidad vascular menor pero un mayor ah vale que tienen una densidad vascular mayor pero un tamaño menor de los vasos y que la uveca de erina demuestra un patrón de tinción diferencial que está unido o que puede ser correlacionado con zonas de hipoxia posteriormente lo que hicimos fue vale nosotros hemos hecho un experimento de animales wild type y knockout donde hemos inhibido alante de C1 hemos inhibido esta proteína pero en realidad lo que hemos visto era la contribución de esta proteína en el microambiente celular no hemos visto que pasa si tu eliminas la proteína de la célula tumoral cual es la contribución de la célula tumoral a esta modificación del microentorno entonces lo que hicimos fue producir una célula interferida con el antivirus donde eliminamos también en la célula tumoral la expresión delante C1 con lo cual vamos a ver cual es la contribución de la célula tumoral a este desarrollo anormal de los vasos y a esta disminución del tamaño del tumor todo lo que lo que hicimos después fue caracterizar el volumen del tumor como habíamos hecho anteriormente y ver la arquitectura vascular una de las cosas que queremos hacer pero que todavía no he terminado que es ver cuál es la función de los macrófagos en este desarrollo y ver intrínsecamente la tensión de hipóxida no por una molécula que se sobreexpresa o se indive cuando hay hipóxida verla directamente entonces la caracterización morfométrica de los vasos sanguíneos vale esto sería vale me ha salido mal porque hago las presentaciones del MAC aquí tendríamos B16F1 esto sería B16F1 y esto sería nuestra célula interferida vale no perdón esto es animal wild type y esto es animal knockout y aquí tenemos las células normales interferidas y lo que sería el control y lo que vemos es que independientemente de que tú interfieras o no tus líneas celulares de que elimines a B16F1 de la célula tumoral no hay una diferencia en el tamaño del tumor es decir la participación o el aporte de la célula tumoral al desarrollo de los vasos es insignificante casi sin embargo sí que vemos que hay un desarrollo mayor de la densidad vascular en las células interferidas y que el tamaño o el área de los vasos se mantiene independientemente de que tú quites ADS1 finalmente lo que veíamos es que no influye el que quite ADS1 o no de la célula tumoral en el tamaño total del aporte que va a tener de nutrientes el tumor y que es más importante el fenotipo o la expresión de ADS1 por las células accesorias y las células del microambiente y no tanto las células tumoral bueno esto sería finalmente que yo creo que es ya lo último una tinción de hipoxia entonces nosotros previamente medimos Oveca de erina que está muy bien porque sabemos que se sobreexpresa con hipoxia pero lo que hicimos aquí fue directamente medir zonas de hipoxia utilizamos una una sonda que se llama Hipoxipro que se le inyecta de manera intravenosa a los ratones antes de sacrificarlo y que va a marcar directamente las zonas de hipoxia que es lo que se ve en verde y en los animales Wild Type veríamos lo mismo que vimos con la tinción de Oveca de erina que hay un sombreado que es casi homogéneo sin embargo se presentan algunas zonas de hipoxia pero que en el caso de los animales knockout estas zonas de hipoxia están muy incrementadas y son muy grandes es decir a los animales knockout no les está llegando bien el aporte de oxígeno y es lo que nos da idea de que los vasos son más pequeños pero son más pequeños aunque tengan mayor número y aunque aporten la misma cantidad de nutrientes no son funcionales es decir por aquí no llegan los nutrientes y esto lo vimos cuantificando de igual manera la expresión de bueno la expresión no la tinción de las zonas de hipoxia y vimos que el patrón al señalizar la hipoxia era el mismo que veíamos con Uveca de erina conforme tú te acercas al vaso vas perdiendo la tinción de hipoxia con lo cual en la cercanía del vaso hay un aporte normal pero en cuanto te alejas un poco este aporte ya no sirve es decir estos vasos no son funcionales que es lo que viene habiendo aquí y bueno era mi última diapositiva y yo lo único que quiero agradecer a mi grupo a la gente que investiga conmigo vale y al staff de Genio que me ayudan diariamente a poder realizar mi investigación y a y a la entidad de fundador nada más y espero vuestras preguntas y no dejaré aquí gracias gracias aplausos 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 chau